Hola chicos, ¿cómo están? Estamos haciendo un nuevo video, esta vez estamos en la parte 2 del episodio de Survival Y bueno, como ustedes recuerdan, en el episodio anterior, yo le activo una serie así, Survival Y que nosotros hicimos una caca de cueva Y hoy vamos a hacer una casa Bueno, lo único que pudimos hacer es una caca, no pudimos hacer nada Solamente pudimos encontrar carbón Y bueno, no sirvió de nada porque al final, solamente al final pudimos encontrar carbón chicos Y bueno, no es que yo sea mal agradecido, sino que no pudimos encontrar carbón el episodio anterior Pero hoy ya tenemos suerte de que tenemos nada Bueno, tenemos bloques, pero también podemos ir a buscar más Y ya no tengo pico No sé Como el pico, voy a hacer un pico aquí Un pico de madera, no importa Algo, algo Algo, algo Nos vamos a llevar todos nuestros objetos Ya nos vamos a estar cerca de cueva Porque hoy ya nos vamos a viajar a otra parte Yo creo que hay un bus que si tuviera un peso en la mano Yo creo que hay un bus que si tuviera un peso en la mano Un horno No pasa nada Se da el horno No se daña Vamos a salir esta casa Nos vamos a llevar igual la puerta Porque mejor vamos a hacer una casita Que no Obviamente no lo voy a hacer fuera de cámara Porque si no van a pensar en el bus es creativo Vamos a buscar maderita No importa de que tipo de madera sea Solamente para piso y pared Solamente para eso Vamos a hacerlo rápido Para no morir Más bien, les dejare una etiqueta Por aquí Por aquí No la veo Una etiqueta se la dejare Para que vean la primera parte Si no la han visto Pueden ir a ver la primera parte O si no se la pueden dejar la inscripción Pueden elegir dos test La verdad no importa Solamente le dejar una etiqueta donde va a estar el video Y bueno Podemos hacer nuestra casa Podemos hacer nuestra casa Porque no hay tanto espacio Podemos hacer nuestra casa en la En el agua No me parece bien Para mi me parece bien Primero empezamos con el piso No hay tanto espacio No hay tantas cosas No se vayan a decir Uy que barro Es la casa mas bonita del mundo Pero si vamos a hacer una casa de gente No hay tanto espacio A ver Un Casi me saigo Eh Yo quiero esta casa a ver Es la mejor que yo haya hecho Porque es la primera que voy a hacer en survival Casi no todos mis mundos son survival Tocos de mis mundos son survival Ok, de este tamaño puede ser la casa, en un tamaño desentradable. Primero empezamos con el, no importa, hacemos una taza de animadores ahí, todo bonito. Y de altura podemos hacer como que uno, dos, tres, cuatro, no está mal. Entonces seguimos aquí, un dos, tres, cuatro, un dos, tres, cuatro, un dos, tres, cuatro. Y se me acaban de hacer. A ver, por estas partes hay, podemos hacer una carta como de pro. Por estas partes podemos hacer, en vez de madera. Si, algo si. No parece tan buena idea, pero bueno. Si buena idea. Nada mal. Pero bueno, vamos a buscar más maderita para que quede. Se quede de pico. No hay, nada mal. No hay niñas en la próxima. No hay niñas en la sala. No la voy a matar, tiene una cara tan bonita Me da pena matarla Matar a la pobre oveja Porque ya maté a sus compañeros, a quien más voy a matar amor A ver, en el capítulo anterior maté como 5 ovejas, no sé No sé cuántas ovejas maté, solamente 3, así no mataste Una casa, una cama, perdón, es una cama Ya tenemos cinta como para pintarnos la camita Y una cama de mi color favorito Ahí está, no que yo no sabía de maíz, me he Pensaban que yo no sabía de maíz, no sé mucho de survival Bueno, en el capítulo anterior yo dije que casi Que yo no sabía nada de survival, que yo era el peor en survival Y en realidad ya estoy aprendiendo un poco más de survival A ver, acá está todo, todo, toda suya Pero al menos algo Nada, acá esta pequeñita Hoy te viste aquí Entonces se pone que debería estirar así, nada, nada, nada Acá son perfectas, no tan perfectas, pero sí perfectas No sé qué, todo, todo no Acá son perfectas Algo con 2 de 5 Y al final lo voy a hacer 3 de 4 de 5 Y ahora lo mostro por el último jugo Un ave de 4 de 5 Un ave de 4 de 5 Un ave de 4 de 5 Un ave de 4 de 8 Un ave de 10 Un ave de 4 de 5 Un ave de 6 de 4 de 5 Sería como que 1, 2, 3, 4 bloques más 4 bloques más de madera Y terminamos 1, 2, 3, 4 Ok, lo quitamos y deberían ser 16 Oh my god, se dividir Como todo en multiplicación Se multiplicaron sumar, se dividir en Minecraft Bueno, no es que yo diga que sea el mejor dividiendo en Minecraft y multiplicando Al menos calcule bien cuantos bloques más necesitaba Ah, por eso podíamos hacer una puerta Solamente falta la decoración de la casa Por primero guardar estas cosas Como esto Esto Después haríamos un jardín Eeeh A ver, esto aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Hace un entorcio A ver, esto en el fondo, a ver, esto también Se vería bien por aquí A ver, una idea De todos los días 10 No sé si se puede hacer 10 Es lo que me pasa, pero no importa No importa Ya sé Ya sé Iba a buscar madera para esto Pero yo creo que se ve mejor con este Díganme en los comentarios si o no se ve mejor con esto Si se ve mejor Así, 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 así Díganme en los comentarios si esto no se ve chulo Para mí, esto es lo mejor Lo mejor que he hecho Díganme, porque aquí podemos sobrevivir más de 200 personas Bueno, la verdad, 200 personas no pueden sobrevivir aquí, pero Si pueden sobrevivir personas aquí Aquí, así, guardo, perdón, perdón lo puedo guardar aquí Estruyente en el fondo Y justo tiempo, en la noche Aplausos chicos Justo se hizo de noche Y nosotros terminamos la casa Y nosotros terminamos la casa Si esto es No, no se hizo completamente de noche Pero terminamos la casa Al mediodía Donde podríamos poner la cama Perfecto 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 la casa No quiero decir que quiero tener todo perfecto Pero Que quizá perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, la uso Ahora Vamos a cocinar ya esto Vamos a aprovechar y vamos a cocinar el hielito aquí Por si encontramos diamantito Este, en el episodio anterior no vimos ni un solo mod Y de seguro las personas pensarán que estuve en pacífico Pero yo no lo tengo en pacífico No les voy a mentir Y no lo tengo en pacífico Ajustes A ver Aquí está la dificultad normal Ok Chicos, pasamos la primera noche Y terminamos nuestra casita La casa La casa no es gran cosa Pero Se puede sobrevivir aquí Ahora Quitamos esto ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer unos 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 antorchas Así Cuatro palitos Seis y seis Perfecto Perfecto, 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 perfecto Calculado Pero A ver A ver Ahora podríamos No Bueno, sí Vamos a ir a la mina Que abandonamos What? No sé si escucharon pero había una araña Pero no importa A ver Aquí está la mina Mmm Aquí no se ve nada Use las antorchas Pero no importa Uy Me da miedo la mina Un esqueleto Acabo de escuchar un esqueleto No miento Es totalmente la verdad Me voy a sacar mi espada Por si acaso A ver Que sí No da mentira Aquí está Aquí está un esqueleto Un esqueleto Muere 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 No, 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 no Por favor esqueleto Ok Ok Venimos con suerte El esqueleto nos dio su arco Pero tenemos que aprovechar la flecha que tengamos Ya tenemos 7 suscriptores chicos Y espero que sigamos subiendo así de 7 suscriptores a 10, 11, 12 Wow Como que aquí ya estuvo alguien Me estiró uno de piel no me lo puedo leer a ver chicos ¿cuántos minutos llevamos? ok chicos hasta aquí llegaríamos a este video para que no se me olvide nada quiero de una vez mandarle un saludo a una compañera de un compañero quiero mandarle un saludo a una nueva suscriptora y se llama la verdad no se como se llama pero le mando un saludo perdóname amiga mía si no te mando el saludo bien el que ya no se pronuncio bien no me dijeron como es que se pronunciaba tu voz o tu 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 nombre acabo de escuchar una araña yo yolo ok chicos en el siguiente episodio vamos a ir a esta mina y vamos a buscar vamos a buscar diamantes si podemos pero bueno chicos hasta aquí llegaríamos a este episodio no fueran cosas de pichu sodio pero pudimos hacernos una casa y también les quiero mandar un saludo a un saludo super peludo a cancha felicidades por salir en uno de mis videos recuerden chicos que les dejaré en la descripción o en una etiqueta que ahí está el primer video chicos así que vayan a ver su primer video a la primera parte de la serie de survival y bueno chicos hasta aquí llegamos yo me voy a hacer el pico no tengo no tengo no tengo palos chicos pero bueno nos vemos hasta el siguiente episodio chao vaya a ver que tenemos por aquí no tenemos palos alguien me robó mis palos